El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Personal de las Brigadas Cuídate de la Secretaría de Salud, instaló durante el fin de semana filtros sanitarios en tianguis y mercados de la entidad, con la finalidad de prevenir contagios de COVID-19. El sábado, las acciones se concentraron en los municipios de Tlaxcala, Apisaco y Tequesquitlán, donde las brigadas distribuyeron en entradas, pasillos y puestos 60 litros de gel antibacterial y 8.000 cubrebocas. El domingo 10 de mayo, los filtros sanitarios se instalaron en los tianguis de Chiautempan, Zacatelco y Apisaco, donde también se distribuyeron gel antibacterial y cubrebocas, y además se tomó la temperatura a comerciantes y consumidores. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que solo el 5% de las empresas no han acatado las medidas sanitarias y siguen operando a pesar de que sus actividades no son esenciales. En ese sentido, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, explicó que el 95% de las empresas en el país han acatado las medidas sanitarias ante el COVID-19, mientras que las actividades de las empresas que se han negado a cerrar son en su mayoría de venta, reparación y mantenimiento de vehículos, tiendas departamentales y comercio de productos no esenciales. Rusia supera las 200.000 personas infectadas con coronavirus con más de 11.000 casos identificados en el último día. La Organización Mundial de la Salud cree que la pandemia podría llegar pronto a su punto máximo. El gobierno ruso ya ha presentado un plan de tres pasos para levantar las restricciones, una decisión que se reserva a la responsabilidad de las autoridades regionales. El alcalde de Moscú ha prolongado el periodo de cuarentena hasta el 31 de mayo. Los parques están cerrados para que la gente no se sienta tentada a salir, pero todavía hay muchos moscovitas que no creen que haya un peligro real por la pandemia o creen que hay más riesgo para su salud si permanecen en aislamiento. Hasta aquí la información, pero en una hora. Le espero con más noticias. Gracias, buenos días.